A todos los ciudadanos que acudan al módulo a donar armas de fuego, tenemos personal de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Novena Zona Militar, experto en armas de fuego, y ellos son los que clasifican para darles el estímulo a los donantes de armas de fuego. Si la arma es exclusiva del Ejército de las Fuerzas Armadas, se le proporciona 2.500 pesos, o si la persona lo desea, recibe un bono para una computadora.